Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Es un placer para mí tenerlos aquí hoy con nosotros en otro webinar para estudiantes. Saludos y buenos días, gracias por aceptar la invitación a este webinar que tenemos hoy en español con el título Algo más que liderazgo. Hoy nuestro recurso invitado es el profesor Albert Trosche, que les voy a dar unos datos de él un poquito más adelante. Realmente el taller, como vieron cuando se registraron, una breve descripción del tema, va a presentar cinco elementos básicos para crecer como líderes aún en tiempos de COVID, como estamos ahora en esta pandemia, y oportunidades de servicio y desarrollo académico, profesional y personal en estos tiempos. A través de este webinar también podrás conocer cómo acceder, vamos a dar al final un breve resumen de cómo acceder a los servicios, luego de la presentación de hoy, rapidito vamos a entrar en vivo para que vean todos los servicios que tenemos en el Estudio en Placita, libre de costo, simplemente un resumen de cómo conseguir los servicios, cómo acceder a los servicios, y también hoy queremos felicitarlos porque gracias a su activa participación tenemos más de 200 estudiantes registrados, al momento tenemos ya aquí, 192 estoy viendo que dice, que tenemos ahora aquí, así que qué bueno, gracias, bienvenidos. Es bien importante que a los que les interese obtener certificado de participación de este webinar deben solicitarlo por email al info.heds.org, en un periodo no más de siete días, o sea, desde hoy hasta el viernes que viene tienen para solicitarlo, en el chat estamos poniendo la información, por favor escriban en el email si puede incluir o excluyan en el email su nombre completo para que, para cómo quieren que aparezca en certificado, la fecha del evento y también el título para estar seguros que le estamos, como tenemos muchos webinars que no se nos, ¿verdad?, estar seguros que estamos dando el certificado del webinar correcto, y por favor denos de una a dos semanas para recibirlo, ¿verdad?, se va a enviar por email, ¿ok? Así que cualquier cosita, si han pasado dos semanas y no la ha llegado, pues entonces por favor nos dan seguimiento al mismo email, info.heds.org. Así que queremos que esta sección sirva para que puedan hablar sobre, ¿verdad?, escuchar sobre el tema, aprender, y aclarar cualquier duda, así que siéntanse en la libertad de utilizar el chat para hacer preguntas, o al final, cuando demos la oportunidad, pues pueden también activar el, ¿cómo se diría?, el micrófono en orden, claro está, para que no se altere la grabación, este webinar se va a estar grabando para beneficio de los que no hayan podido conectarse, así que, por favor, mantenen los micrófonos en mute, para que entonces no tengan ningún problema, ¿verdad?, de que puedan, entonces, no haya ningún, ¿verdad?, efecto de feedback que se forma cuando se prenden todos los micrófonos a la vez. Así que nosotros, al final, cuando hablemos de los servicios, vamos a estar hablando también de, ¿cómo se dice?, de los servicios, algunos servicios tienen clave de acceso, si no tienen la clave de acceso, no se preocupen que nos las pueden pedir, ya sea por email o en el chat privado, y ahí, con mucho gusto, le damos eso. No queremos perder más tiempo, queremos escuchar sobre el tema, pero antes, quiero darle unos datos sobre Albert Roche, que recientemente empezó en una nueva posición, y queremos que él les dé la noticia, la primicia, pero, o algunos datos sobre Albert Roche, cursa su doctorado en Gerencia y Liderazgo Educativo en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en San Germán, se ha destacado como presidente de varias organizaciones estudiantiles de su recinto, y fue vicepresidente del Consejo de Estudiantes por dos años consecutivos. Su liderazgo le ha permitido participar de programas de intercambio cultural en España, Bélgica, México, Argentina, Canadá, Colombia, entre otros, ha participado en congresos de otros consorcios como HACU y CONAJET, y de hecho, en uno de HACU, él me acompañó, estuvo conmigo, y allí presentamos los servicios de HETS, y también, él ha sido galardonado como miembro honorario de la Sociedad Internacional de Honor más prestigiosa del mundo, Golden Key, capítulo del recinto universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, así que démosle la bienvenida a Albert, y que él nos dé la primicia de cuál va a ser su nueva posición en su alma mater, que es la Universidad Interamericana, pero esta vez, recinto de Bayamón. ¿No es así, Albert? Adelante. Seguro que sí. Gracias, Yuvelky, por presentarme, y sí, con mucha emoción, les dejo saber que ahora soy el nuevo director de actividades extracurriculares en el recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, así que un isleño se suma a la zona metropolitana, así que vamos a pasarla súper cool aquí en este recinto, que me han recibido súper, súper bien, y seguro que vamos a estar gozando. Así que quiero saludar a todos los estudiantes del recinto de Bayamón que están conectados de la Interamericana, ya saben que en el decanato de asuntos estudiantiles estamos a sus órdenes. Así que vamos a empezar con lo de hoy, ¿verdad? Bienvenidos a nuestro taller, Something More Than Leadership, algo más que liderazgo, vamos a pasarla bien hoy. Quiero hablarles de los objetivos que tenemos para este taller. ¿Qué puedo obtener de este taller? Primero que todo, déjame organizarme aquí. Uno está aprendiendo todos los días a bregar con estas cosas. Sí, me entiendo. Déjame ponerme en mute, by the way, para no alterar. Así que adelante. Comprender que el ser humano es complejo, también vamos a aprender que mientras la capacidad para trabajar con sus personas, con personas sea mejor, más éxito tendrá en su vida tanto personal como profesional. También para triunfar en el campo laboral, es importante desarrollar tus habilidades como líder. Por lo tanto, esos son los objetivos que queremos lograr hoy y que queremos trabajar. Así que hoy celebramos, ¿verdad? Porque hoy es viernes, así que yo quiero ver en todos los compañeros que están conectados esa sonrisa de viernes, por favor. Así que vamos todos a sonreír, que hoy es viernes. Por favor, dale screenshot, por favor, el equipo de trabajo de la foto, tómale screenshot a todos los estudiantes de las instituciones miembros. Hoy es viernes y es fin de semana largo. Ya se me había olvidado, yo tenía planes para el lunes de trabajo. Ah, ok, qué bien, qué bien. Pues nada, seguimos descansando. Miren, para ir rompiendo el hielo, obviamente necesito que me ayude aquí el equipo de trabajo con las fotos y con las cámaras. Quiero hacer una dinámica rompehielo. Obviamente usted se va a preguntar cómo podemos hacer una dinámica rompehielo virtualmente. Tranquilo, que no nos voy a mandar a buscar algo en su casa, ni mandar a buscar un sartén que hace poco tuve conectado y el profesor, para ser divertido, me voy a buscar hasta papel de baño. Tranquilo, tranquilo, que esto no va a pasar. Mira lo que quiero. Yo quiero que usted ahora, partiendo del emoji que yo coloque, usted va a tratar de imitar ese emoji. De esta manera vamos a pasarla bien y vamos a disfrutar. Empiezo con el primero. Déjame ver el corillo, cómo me hacen el primer emoji. Déjame ver cómo hace. Este hace así. Mira, mira, tómame, mira eso, wow. Cómo está el talento aquí. Miren esto. Juverky, no te veo haciendo el emoji. ¿Tú no lo ves? Mira, es la manito aquí ya, no es nada complicado. Entonces ahí cogemos algo en las cejas. Muy bien, miren, miren, miren qué lindo el emoji. Vamos a otro, vamos a otro, a ver qué es la que hay. Dale. Miren este. Ay, este es bien difícil. Este es bien difícil. Ese es fácil. Como que se sonríe y abre la boca. Déjame ver. Es que me gustaría ver todas las pantallas, pero después se me cae la presentación de aquí. Tómale, escrincho, tómale, escrincho a todo el corillo. ¿Qué? Qué bellos se ven todos sonriendo. Oh, mira este, mira este, mira este. Espérate. No sé cómo me puedo poner azul. ¿A qué? Ahí. Eso te pasa. Espérate, las dos, las dos. Miren qué bellos, se ven bellos todos, se ven bellos todos haciendo eso. Oh, mira este, mira este, mira este. ¿Cómo hacemos este? Ahí, este está como quejándose, pero a la misma vez tirando la guiñada. Estoy confundido. Voy por acá. Ahí, este. Ahora sí que es verdad. Espérate, porque... Ay, mira, de momento me disloco la cara, te miro el maxilofacial hoy. Mire este, mire este. Tómale fotos a este, que se ven bellos todos, se ven bellos. Quiero ver las screenshots después para gozar en cantidad. A ver si dan un premio. Y ahora, y ahora, y ahora. Y este. Ay, mira. Espérate. Como un corazoncito. Deja a ver. Brutal. Ok. Aquí vamos a mentir. Este, si usted tiene la facilidad de un celular o algo así, pues le puede tomar el QR code. O puede entrar a esta página. Y el código es el siguiente. 983986. Mira a ver si me sale. Es la primera vez que lo uso. Ve que tomé un taller, me gustó y quería hacerlo acá. O sea, para ser cool. ¿Le salió? Súper. Conteste esa pregunta. ¿Qué es el liderazgo para usted? Alba, repite el código para ponerlo en el chat. 98. 3986. Listo. Gracias. Muy bien. Eso ya mismo se va a ver la nubecita. Y lo voy a añadir acá. Pero obviamente como no estoy para meter las patas en el taller, ya mismo lo busco. Así que vaya escribiendo allí, contestando esa pregunta. Y ya mismo vamos a compartir la nubecita de manera tal que puedan ver lo que escribieron allí. Conteste esa pregunta, conteste esa encuesta con tres frases que es para usted liderazgo. Muy bien. Comenzamos por aquí. ¿Por qué es importante conocer sobre liderazgo? Obviamente es un tema que es muy ambiguo, que de momento mucha gente tiene diferentes definiciones. Si yo me pongo a preguntarle a todos y cada uno de ustedes los que están conectados cómo define liderazgo, podemos estar aquí el fin de semana largo completo, recibiendo preguntas, recibiendo contestaciones. Y ha sido un tópico fundamental por más de 100 años. Una búsqueda en Google arrojó aproximadamente 430 billones de resultados sobre liderazgo. Se han realizado miles de estudios. Y mire qué dato interesante, las corporaciones gastan 2.2 billones en educación, específicamente en el área de formación, y de esas 10 millones en el desarrollo del liderazgo. O sea que de ese por ciento de dinero, 10 billones se van directamente al desarrollo del liderazgo. Por lo tanto, es importante de alguna forma u otra conocer este tópico para crecer y poder aplicarlo mucho más allá de ejercer como líderes. El liderazgo es un concepto amplio, como muy bien mencioné, y es relativo el cual se interpreta desde diferentes perspectivas y disciplinas según el contexto. O sea, en la empresa se interpreta de alguna forma, en el campo educativo se interpreta de otra forma, en el campo eclesiástico se interpreta de otra forma. Y son conceptos, teorías y modelos y estilos de liderazgo, al igual que diferentes líderes, los cuales yo admiro y adquiero habilidades, destrezas y capacidades de cada de ellos, y las aplico en mi cotidianidad donde estoy ubicado. Vamos a hablar de esos cinco elementos los que quiero presentar hoy. Uno de los primeros elementos que debemos tomar en consideración cuando trabajamos como líderes o queremos ejercer el liderazgo es la actitud. Y obviamente, ¿cómo pudiéramos definir la actitud y cómo pudiéramos trabajar con la actitud en estos tiempos del COVID? Mira, aquí yo hice un diagramita súper cool. Todo empieza en el pensamiento. ¿Cómo yo pienso? ¿Qué es lo que tengo yo en mi mente? Pero muchas veces, si yo pudiera decir muchas veces todo lo que siento y todo lo que pienso durante estos tiempos de pandemia, yo creo que no sería muy saludable ni muy viable que digamos. Por lo tanto, hay algo que nosotros tenemos esa potestad y esa habilidad que no mucha gente sabe aplicar. Y es de ese pensamiento antes de lanzarlo o decirlo, debemos pasar por ese filtro, ¿verdaderamente vale la pena decir lo que quiero decir o no vale la pena? ¿Verdaderamente vale la pena yo hablar de la forma en que quiero hablar y expresarme? Porque, no sé si se han dado cuenta, pero en estos tiempos desde que estamos en pandemia, el ambiente ha sido como que muy tenso. Tanto el que trabaja como el que está estudiando. Yo estoy todavía estudiando mi doctorado y me uno a las poses de gritos, donde de momento tuve una junión y no podía conectarme, o de momento el internet se me cayó, o de momento tuve lamentablemente alguien en mi casa se enfermó con lo del COVID. Entonces, es como una tensión porque no estamos dentro de la cotidianidad en la cual acostumbramos a estar. Esto nunca nos había pasado. Y yo creo que sería hablar un poquito más del tema y no quiero aburrirlo porque yo creo que todos, donde quiera que nos sentamos y donde quiera que hablamos, hablamos de la pandemia, hablamos de eso. Pero yo me tengo que preguntar qué actitud yo estoy asumiendo que marque la diferencia y que no complique más la vida mía ni la de los que me rodean. Y obviamente, ese filtro, yo debo pensar, verdaderamente vale la pena yo comunicar esta molestia. Además, y nunca se me olvida que en una ocasión escribí un artículo, una revista que había en el recinto donde estudié, allá en San Germán. Y yo me acuerdo que yo explicaba, que no importa cuán, si estás guiando un barco y la tormenta está arrasando, por más que tú le grites a la tormenta y por más que tú le lances gritos a la tormenta, la tormenta quizá no se acabe. Tu responsabilidad en ese instante, mientras estás guiando ese botecito, es guiar ese botecito para que cuando se acabe la tormenta, por fin puedas salir de la tormenta, llegues a tierra a salvo. A veces el gritar, a veces el expresarse y mostrar ese coraje muchas veces no deja nada. Por lo tanto, esa actitud es de qué me sirve esto que quiero expresar y pasarlo por ese filtro. Y eso es algo que los líderes o los que queremos asumir posiciones de liderazgo debemos aprender a dominar, debemos aprender a trabajar y pasar por ese filtro antes de comunicar nuestros pensamientos y nuestras ideas. Obviamente, no estoy diciendo que no te expreses, no estoy diciendo que no comuniques lo que tú piensas, pero piénsalo y pásalo por ese filtro y hazte la pregunta verdaderamente, ¿cómo debo expresar esto? ¿o vale la pena expresarlo o no? Y con eso primero comenzar. Hablando de la actitud, que es el primer elemento. Si no disfrutas el viaje, probablemente no disfrutes el destino. Yo jamás se me olvida que en una ocasión tuve que ir a un viaje, como muy bien mencionó Juvel, que me tocó ir, fue a Brasil y fue de noche. Y me acuerdo que el viaje fue tan y tan y tan largo y tan incómodo. Y el viaje fue tan incómodo que cuando me di cuenta, ahora mismo realizando, después que partí de este quote, me di cuenta que no disfruté ni del país ni del viaje porque el viaje no lo disfruté. Y la vida es un viaje. Y si yo no disfruto este viaje de la vida, pues probablemente no voy a disfrutar de mi destino. Y obviamente este viaje del COVID, que el cual muchas veces nos ha traído tensión, nos ha traído dolores de cabeza, yo te recomiendo a que lo disfrutes dentro de eso. ¿Qué puedo hacer dentro del COVID? ¿Cómo yo puedo crecer o cómo yo le puedo sacar ventaja a esto? De tomar educación en línea, de simplemente estar en mi casa. Obviamente, aunque me agobie, aunque tenga tantas y tantas situaciones, ¿cómo va a salir? Es la pregunta que yo me hice cuando esto comenzó. Cuando esto se acabe, si es que algún día se acaba, ¿qué yo saqué para mi propio beneficio luego que terminó la pandemia? Es una pregunta que te invito a que te la hagas, ¿verdad? Como líder. Otro punto que quiero mencionar, la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia, ¿verdad? Es que aquí tengo la paginita. Espérate. Estamos gozando, estamos gozando. Ah, sí, y que marca una gran diferencia, dijo Winston Churchill. Así que yo, el primer elemento que deberíamos desarrollar dentro de estos tiempos difíciles y durante el COVID es trabajar con nuestra actitud y cómo asumimos y cómo enfrentamos nuestra situación. Tenemos por aquí gozando, ok, que vi mucha gente así, así que por favor, no se abujan, ya mismo termino, cójalo con calma, que ya mismo termino. Es que vi dos o tres así con esa cara de que, y dos o tres que apagaron la cámara para ir a cocinar. Este, así que sigo aquí, disculpen, disculpen. Este, ok. Otro de los elementos que este, y este me encanta, es el servicio. El servicio es algo que nos distingue. Robert K. Greenleaf es su teoría del liderazgo del servicio. Es una oportunidad donde cuando usted comienza a servir, usted se olvida de todos los problemas. Yo creo que aquí todos, de alguna forma u otra, fuera o dentro del contexto del COVID, tenemos demasiados problemas, tenemos demasiadas situaciones. Y si abro el micrófono para que cada cual cuente alguna situación que tiene que trabajar o que tiene que enfrentar, yo creo que también, yo creo que estaríamos un mes completo o casi un año escuchando todas las situaciones que todos tenemos. Pero muchas veces, obviamos o olvidamos la oportunidad que tenemos de servir a los demás. Y cuando usted comienza a servir a los demás, se da cuenta que quizás hay alguien que tiene más necesidad que usted o que está pasando por un proceso más difícil que el suyo. Y esta oportunidad de servir, aún en tiempos del COVID, algo que a mí me impresionó mucho en esta temporada de la pandemia, es la gente mayor. Porque usted y yo tenemos acceso al celular, tenemos acceso al celular, tenemos acceso a la tecnología. Y en cierta manera, pues, hemos, como que nos hemos refugiado en Netflix, nos hemos refugiado en entretenimiento, nos hemos refugiado en nuestra vida social, porque seguimos hablando por las redes sociales. Pero me impactó mucho en una ocasión cuando estaba hablando con unos viejitos que me decían que estaban en la clase prácticamente sin hacer nada, y no podían salir y no podían hablar, y obviamente no tienen ni celular, no tienen ni manera de contactarse. Y muchas veces debemos pensar en que hay gente que quizás está pasando por necesidad y no nos damos cuenta. Y yo complicándome la vida porque quizás no pude entrar a un examen, o quizás complicándome la vida porque no tenía internet y quería ver Netflix. Y esa oportunidad de poder servir a nuestra gente, de alguna forma u otra, debemos desarrollarla. Y yo estoy seguro que aquí todos los que están conectados son excelentes líderes estudiantiles, y les encanta servir a la comunidad. Yo quiero hablarles hoy de varias opciones. Si no estás haciendo la vida de alguien mejor, dice aquí este Will Smith. ¿Tú me puedes ayudar ahí? ¿Me puedes leer eso? Ay, espérate. Porque tengo la pantallita aquí. Se fue. Ajá. Que lo lea. Ajá. Si no estás haciendo la vida de alguien mejor, estás perdiendo el tiempo. Tu vida mejora al hacer mejorar la vida de alguien más. Me encanta Will Smith. Súper brutal. Si no estás haciendo la vida, ahí mismo lo dices, de alguien mejor. Tu vida mejora al hacer mejorar la vida de otro. Así que si tú quieres mejorar tu vida, yo creo que una excelente oportunidad es que hagas que la vida de otra gente y la gente que te rodea sea mejor. Y aquí parto de la premisa que muchas veces yo creo que la mejor escuela que yo he tenido o la mejor universidad que he tenido ha sido mi casa, ha sido mi familia. Porque en mi casa, de momento yo quería siempre hacer un montón de actividades de voluntariado y quería estar aquí, quería estar allá, tú sabes, para la foto en Facebook y subirla. Mira, aquí estamos recogiendo 100 libras de basura en la calle del barrio Guamá, un barrio en San Germán. Y un momento, me acuerdo cuando llegaba a casa, después que me tomé la foto, mira todo lo que recogimos. Y un momento ahí me dice, ajá, recogiste la calle, tantas fotos, y tu cuarto no lo has recogido, qué lindo, qué lindo. Y aquí no pasa ni el trimel. Entonces, ahí me confronto. Así que el primer lugar donde usted tiene que servir es a su gente y la gente que está con usted. ¿De qué manera usted está sirviendo a los que le rodean en su casa, a los que le rodean en su área de trabajo? ¿De qué manera usted está mejorando la vida de esa gente que le rodea? Obviamente, empieza por su casa y con las puertas que se le abran para salir de su casa, comience a trabajar. Y ahí adelante aprendí a cuidar a mi gente, a dar lo mejor en mi casa y luego comenzar a servir a la comunidad. Yo tengo una memoria muy linda y es que yo cuidé a mis abuelos cuando mi mamá estaba trabajando y yo con mucho gusto, ellos ya partieron con el señor, con mucho gusto pude trabajar y hago voluntariado con la gente de la tercera edad porque yo cuidé a mis abuelos y yo estuve con ellos allí. Porque de qué me sirve yo de momento ser un excelente visitante o hacer actividades con la gente de la tercera edad y de momento con la gente de la tercera edad de mi casa, no soy un excelente, ni tan siquiera lo cuido, no soy buen ejemplo en mi casa. Así que el ejemplo de servicio comienza con nuestra casa y comienza con nuestro círculo cercano. Así que si usted tiene la oportunidad de mejorar la vida de alguien, hágalo desde ya. Ahora, dentro de esta pandemia, quizás usted dice, mira, antes yo podía hacer un montón de actividades de servicio y antes yo podía ir a recoger basura en la calle o de momento nos reuníamos con nuestra organización estudiantil o con el corillo de la universidad y íbamos a visitar este centro de ancianos o íbamos a hacer esto y lo otro. Yo di una presentación aquí mismo en uno de los Showcase Tour y hablamos del liderazgo estudiantil en tiempos del COVID. Pueden buscarlo en YouTube que está disponible y obviamente lo presenté en diferentes instituciones y agradezco a los compañeros que me invitaron. Y di un resumen mucho más amplio o hablé mucho más de muchas oportunidades que existen para que usted sirva de manera online o virtual. Y aquí traje tres de las que me han llamado la atención porque obviamente en aquella ocasión hablé de mucho más. Y una de ellas es Catch a Fire. Quizás usted no quiera salir de su casa y quiera trabajar en su casa y quiera servir a la comunidad. Catch a Fire where talent meets purpose. Esta gran oportunidad Catch a Fire está desarrollando proyectos identificando voluntarios que los ayuden en diferentes partes del mundo para desarrollar proyectos. Es decir, cuando usted entra a la página de Catch a Fire usted llena un perfil con sus habilidades, con sus destrezas, con el área que le interesa trabajar en un proyecto y ellos cuando usted crea un perfil ok, Albert, tú eres bueno en esto, tú eres bueno en lo otro, pues fíjate, tenemos estas diez oportunidades donde hay jóvenes en diferentes partes del mundo que están haciendo proyectos y necesitan alguien con tus habilidades. Lo que necesitan es esto, esto, lo otro y te dan diferentes tips y tú escoges en qué proyecto tú quieres trabajar. Algo que todavía está trending dentro de esta gran organización es que están haciendo investigaciones relacionadas con lo del COVID. Así que si usted tiene la oportunidad de desarrollar o crecer en ser parte de un proyecto a nivel internacional o en otra parte del mundo, pues aproveche y entre a catchafire.org. Ahí están los gritos que tienen el fueguito, así que es una excelente oportunidad. Obvio, ustedes son estudiantes universitarios que los estudiantes universitarios tienen que ir construyendo ese portafolio o ese perfil que sustente esa preparación académica que usted tiene, ¿no? Y obviamente cualquier oportunidad que usted tenga de voluntariado que pueda sostener estas habilidades que usted tiene, aprovechelas ahora y más ahora que estamos en tiempo de COVID donde pueda estudiar y de momento sacar una hora para hacer algo del proyecto y de momento pues le envíen un certificado porque trabajó en ese proyecto, le va a servir de mucho. Otra de las aplicaciones que me ha encantado y que mucha gente me ha hablado de ella es Be My Eyes, es una aplicación bastante útil y divertida. Esta aplicación está destinada a gente no vidente y usted pues obviamente cuando se convierte en voluntario de ellos baja la aplicación y esta persona no vidente en cualquier otra parte del mundo por tareas cotidianas de momento necesita saber cuándo se expira una pastilla o dónde acomodarse el botón y usted con una tarea cotidiana puede ayudar a la persona en un momento dado. No necesariamente que va a estar recibiendo aplicaciones a cada jato entonces se conecta la persona no vidente para molestarlo o decirle sino que hacen como que un search random dentro de un raffle y usted lo escogen y de momento por lo menos una vez a la semana creo que no le escriben mucho. Así que son tareas cotidianas y puede aprovechar esta oportunidad de ayudar con la gente no vidente en Be My Eyes. Translator Without Borders si usted domina uno o más idiomas y quiere ayudar a alguien en otra parte del mundo Translator Without Borders es una excelente oportunidad también donde puede ayudar a gente en un segundo idioma si usted domina el inglés si usted domina el español y hay alguien que necesita ayuda a través de esta aplicación o este programa puede ayudar a traducir documentos traducir conversaciones y puede tener una experiencia súper nice en el voluntariado y en el servicio que es algo que ahora mismo entre el liderazgo está súper trending desde que Robert K. Relief en 1997 lanzó esta teoría o esta forma del liderazgo de servicio que es el servant leadership vamos por aquí estas dos aplicaciones son excelentes Volunteer Forever bien gente que es interesante Volunteer Forever lo mencioné él otra vez es una aplicación o una organización non-profit que se encarga de identificar los diferentes proyectos de voluntariado que hay en el mundo y eso es como una especie de ranking en los diferentes proyectos que hay y le dejan saber ustedes a través de esa plataforma fíjate este proyecto es bueno por esto por esto y por lo otro le desglosa cada uno de esos proyectos le desglosa cada una de las oportunidades que existen para que usted pueda crecer en alguno de estos proyectos a nivel internacional obviamente dentro de este contexto sabemos que es muy difícil muchos de estos países pues los aeropuertos están cerrados o el que dijo oye razón o sea que si nosotros hemos visto afectados en cierta manera pues ellos se han visto más afectados todavía pero aún así ellos han desarrollado proyectos para que usted pueda trabajar de manera voluntaria en diferentes partes del mundo donde ellos tienen sede en Volunteer Forever y ellos también son los como que los owners de Plan My Gap Year donde usted desarrolla un perfil de servicio de voluntariado y puede trabajar con proyectos cavando pozos en Guatemala dándole clases de inglés a estudiantes y puede trabajar de manera voluntaria y hacer servicio comunitario no necesariamente dentro de Puerto Rico sino a nivel internacional muchos artículos súper brutales de cómo los jóvenes pudiéramos marcar la diferencia de mucha gente desde nuestras casas y a nivel internacional gracias a Volunteer Forever y Plan My Gap Year por allí ya mismo acabo con calma porque es que vi gente que está así discúlpenme es que tengo que dar el webinar vi dos o tres que están así de verdad mala mía es que ok está bien voy 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 al otro elemento desarrollo este a mí me encanta y no sé si recuerdan que al principio yo les pregunté yo me hice le hablé que me hice esa pregunta qué yo voy a sacar o cómo yo voy a crecer luego de que todo esto acabe si es que acabe en un momento dado este pensamiento me encanta si recibieras una llamada inesperada para hacer una película sobre tu vida sería una película cautivadora llena de riesgo batalla y victoria o sería una de esas películas en las que las personas salen del cine antes de que se acabe yo nunca he salido del cine antes de que se acabe una película por más por querida que sea porque de momento ya pagué el dinero pero de verdad créame que si usted se sale para que usted se levante del cine y se vaya y no se quede viendo una película de verdad que tiene que estar súper 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 mala súper mala por no decir lo que lo que me gustaría decir ¿verdad? por el respeto a Tor Corillo pero si a usted le hacen una pregunta oye Albert vamos a hacer una película vamos a escribir un libro sobre tu vida ¿de qué va a ser ese libro? ¿va a llamar la atención? ¿va a ser aburrido? y por eso es que quiero partir de esta premisa de cómo tú te estás desarrollando y cómo estás haciendo de que cuando en un momento dado tú mires hacia atrás tú veas que ese libro de tu vida o esa película sea divertida ¿qué riesgo has tomado? yo tomé un riesgo recientemente viví en San Germán apliqué un trabajo y me vine y me mudé sin darme cuenta ya llevo una semana acá en el área metro un riesgo yo creo que eso va a ser un chapter de mi serie en Netflix súper brutal cuando yo me mudé a vallamos y son experiencias que si usted no busca la manera de crecer o cómo aventurarse pues entonces cuando usted mira hacia atrás ¿qué pasó? el año pasado ¿dónde yo estaba? ¿y dónde estoy hoy? una pregunta que usted se tiene que hacer hoy mismo hoy 9 de octubre del 2020 yo estoy aquí yo lo he grabado obvio el Facebook Memories muchas veces nos recuerda muchas cosas muchas veces gente la jeva que te dejó o alguien que ya no existe en tu vida o esto aparece otra vez pero también te recuerda que fíjate yo estaba en un trabajo en un momento dado o estaba soñando con algo y hoy lo vivo y usted se tiene que hacer esa pregunta ¿dónde yo estoy hoy? ¿y de qué manera esa película o esa serie en Netflix o en Hulu cuando la hagan sobre mi vida va a estar cool? o si escriben un libro sobre mi vida ¿de qué manera yo la voy a disfrutar? hace poco estaba hablando con el housemate de Martin Luther King y cuando usted va en Atlanta hay toda una serie que habla sobre su vida y es bien interesante cómo usted ve la trayectoria de este hombre que marcó la vida usted se tiene que hacer esa pregunta ¿de qué manera algún día si usted ya se va de este mundo van a hacer un museo sobre su vida o van a hacer un museo sobre usted que la gente le interese obviamente y que usted no solamente se haya crecido o haya desarrollado de una manera egoísta sino que se haya desarrollado en una manera de poder impactar y compartir con la gente así que Víctor Hugo Manzario es excelente autor que me encanta y esa pregunta en uno de sus libros me impactó ahora hay otro pensamiento que yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen de Abraham Lincoln al final lo que importa no son los años de vida Albert perdóname Albert están preguntando que si puedes compartir el nombre de la serie que acabas de mencionar disculpa ¿cuál serie? la mía de lo de Martin Luther King ¿no? son los museos de Martin Luther King en Adela en Atlanta todavía no tengo ok gracias estaba hablando de la experiencia de Atlanta ya mismo es que de verdad que estoy loco por leer el chat y al final lo que importa no son los años de vida sino la vida de los años tenga usted 21 años tenga usted 22 años tenga usted 25 años ¿cuánta vida hubo en esos años? es algo que me debo preguntar diariamente así sea joven porque de momento si yo conozco algo que me encanta cuando uno habla con con la gente mayor es que yo no sé si usted se ha dado cuenta que ellos siempre están contando y siempre están hablando y no como que no se callan y siempre tienen algo que contar para todo y de todo han tenido una experiencia y es bien interesante porque es que han tenido vida y usted se tiene que preguntar eh tengo años de vida pero ¿cuánta vida tengo dentro de esos años? así que los dejo con ese pensamiento y vayan por ahí Albert, permiso la pregunta es de ¿cómo se llama el libro que mencionó? me interesa leerlo ok sí Víctor Hugo Manzanilla se lo voy a buscar ahora eh ya mismo lo menciono lo tengo por allí lo pueden buscar en Google Víctor Hugo Manzanilla tu mejor comienzo tu mejor tu mejor no lo confundí con alguien ya mismo se lo voy a buscar excelente libro y excelente autor tienen como una serie de tres o cuatro libros y tiene unos podcast Víctor es súper cool pues ya mismo le voy a mencionar se lo voy a buscar vamos aquí obviamente cómo yo me desarrollo y cómo yo creo cómo no puedo mencionar la gente linda del Hispanic Educational Technology Services si usted está aquí en este evento eh y mucha y usted quizás no sabe eh los servicios que ofrece el Hispanic Educational Technology Services yo le invito a que cuando termine este taller o usted haya tomado eh alguna orientación usted entra a la página y usted busque eh por usted mismo los servicios que ofrece HEDS y de qué manera yo puedo crecer con los servicios que ofrece HEDS qué tiene HEDS para mí es una pregunta que yo me tengo que hacer y cómo yo puedo sacarle el jugo y crecer como estudiante antes de graduarme eh yo creo que muchos estudiantes después o los graduados se preguntan ay si yo llego a saber que esto estaba allí yo lo hubiese usado después que gaste tanto dinero hay muchos servicios que tiene HEDS los repasos para los exámenes tanto el ESAT el MCAT como el ENGRE yo creo que este Juvielki va a hablar ahorita eh aproveche este tiempo para desarrollarse y crecer las becas que están disponibles eh cuántas veces usted se ha sentado a simplemente conocer todas las becas y todo ese banco de becas que hay dentro de nuestra plataforma de HEDS si usted no conoce toda esa plataforma que obviamente no es que usted va a apretar un botón y ya capítulo van a aprobar una beca usted tiene que investigar beca por beca a cuál usted aplica qué necesitan de esa beca y obviamente dar el testimonio luego cuando le puedan aprobar alguna de las becas y esas oportunidades así que no puedo dejar de perder la oportunidad y hablarle de el Hispanic Educational Technology Services y el Estudio en Placita y todos los servicios que yo siempre cada vez que voy desde que estoy en el Estudio Leadership Showcase siempre he dicho que HEDS es como un Disney que hay mucho para hacer pero entonces si usted simplemente entra a una de las páginas o descubre uno de los servicios pues se nos atrás y va a decir pues no la aproveché ni sabía lo que había explore pregunte y para eso estamos aquí el Eterno Estudiante que también lo mencioné en el otro taller de Hablando de Hablando de Liderazgo Estudiantil en tiempos de COVID es una plataforma que prepararon un grupo de estudiantes si no me equivoco en México o en Latinoamérica donde ellos se encargan de identificar estos cursos que dan gratuitos en diferentes instituciones ya sean en Estados Unidos o en Latinoamérica y simplemente ellos le ayudan a usted a que se certifique o pase por estos cursos muchos de estos cursos todos los cursos son gratuitos no obstante si usted paga un por ciento le da un certificado es decir si hay un curso disponible en Harvard sobre educación y usted quiere tomar ese curso en Harvard sobre educación el Eterno Estudiante sirve como filtro sirve como plataforma para que usted pueda aplicar a cualquiera de esos cursos o sea ellos lo que hicieron fue resumirlos igual que cursos a nivel de educación continua cursos que le van a servir de mucho y que van a fortalecer ese resumen así que aproveche y visite el eternoestudiante.com donde hay varios talleres varios cursos demasiados cursos a través de esta plataforma que llaman EdEx así que si usted quiere complementar los cursos que ya está tomando obviamente son cursos en línea y es una oportunidad que usted tiene para por lo menos tomar varios cursitos en Harvard o cualquiera de estas High Building así que no pierda la oportunidad de crecer si usted no domina muy bien el inglés también hay cursos en el área de Latinoamérica está la Universidad de La Sabana la UNAM todas estas universidades en Latinoamérica y en Estados Unidos hay muchos cursos y quizás usted no los conoce y si usted entra a las páginas de las universidades se le hace difícil encontrarla el eternoestudiante.com le ayuda a encontrar estos cursos puede buscarlo en Facebook en Facebook también resumen estos cursos que están disponibles Student Universe es la aplicación que ven por allí obviamente debemos cuidarnos dentro de la pandemia y sabemos que no podemos viajar pero me gusta hablar siempre de Student Universe porque usted una vez baja la aplicación o se hace socio completamente gratis de Student Universe son descuentos para estudiantes para viajes de estudiantes como esta aplicación Orbit Skyac Expedia pero es para estudiantes y profesores así que vaya buscando StudentUniverse.com por si tiene que viajar o cuando esto se acabe pues quiere viajar pues hay muchos descuentos y usted muestra la evidencia de que es estudiante a través de una matrícula a través del ID y es súper cool de verdad muchos de mis viajes lo he dado con ellos y de verdad que no tengo quejas de Student Universe así que aproveche esta oportunidad cuando todo este geoblo se acabe o si de momento tiene un viaje dentro del COVID cuídese mucho esta aplicación y este programa es muy bueno por aquí obviamente estaría además todos los elementos que quiero mencionar que debemos cuidar como líderes en nuestra salud y lo digo porque desde hace un tiempo para acá pues he tratado de cuidar mi salud en muchos aspectos con el mero hecho de hacer ejercicios o ir a coger o ir a caminar o hacer algo diferente porque los líderes deben cuidar su salud porque si el líder no tiene salud primero que el líder muchas veces vive el momento de su sueño cuando ya ejerce su función como líder y es lamentable y triste que de momento cuando por fin tú llegas a la posición la cual tú tanto has aspirado has buscado ser parte de tengas que dejarla porque tu salud te falló o porque no puedas ejecutar a tu máximo potencial porque tu salud no está en condiciones óptimas obviamente cualquiera no puede pasar cualquier cosa yo puedo estar aquí hoy y de momento mañana me da una condición o de momento pasa algo pero yo me tengo que preguntar ¿me la busqué o simplemente llego por cosas de la vida? y un líder siempre tiene que cuidarle su salud y más cuando tiene una agenda tan sobrecargada hay que un RDP mencionó en un artículo muy bueno el líder debe tener en cuenta la importancia del cuidado de su salud ellos mencionaron estos cinco puntos que quiero compartir con ustedes de una manera básica y sencilla pequeños descansos usted tiene que preguntar estoy teniendo pequeños descansos 30 minutos de ejercicio por lo menos póngase a caminar por su casa o hacer algo ponga Olga Tañón por lo menos el mix de Olga Tañón que son 15 minutos dos veces que usted escuche el mix de Olga Tañón ya sabe que tiene 30 minutos de ejercicio así que báilelo y ya tiene 30 minutos de ejercicio se los recomiendo por otro lado volver a la naturaleza aquí estamos muchas veces encerrados pegados a una computadora pegados al celular y muchas veces ni tan siquiera ya por lo menos las playas en cierta manera están abiertas saque un tiempito para caminar aunque sea por la playa saque un tiempito para caminar por la naturaleza medite medite yo creo que estamos meditando mucho hay un micrófono por ahí gozando pero medite en cosas buenas porque yo creo que estamos meditando mucho en todas las cosas que tenemos que hacer y en todos los problemas pero saque tiempo para meditar y busque videos en YouTube busque videos en Netflix o cosas que le ayuden a pasarla bien y utilizar música como aliada cada cuando usted escucha música que beneficie o que le traiga paz aunque si si la música que a usted le gusta le trae paz un Bad Bunny le trae paz pues escuche Bad Bunny yo no me voy a complicar la vida pero cada cual con su gusto ¿verdad? pero utilice esa música como aliada y obviamente el entretenimiento es importante usted tiene que que gozar con el entretenimiento yo siempre me gusta recomendar porque los líderes también se entretienen los líderes también tienen vida y el líder también tiene que saber hacer buen uso del tiempo y saber utilizar esas destrezas de time management por más trabajo que yo tenga especialmente los líderes estudiantiles que tienen toda la carga académica y a eso le sumamos la carga como líderes estudiantiles porque estoy en el consejo porque estoy en esta organización porque estoy en la iglesia porque estoy aquí porque estoy allá aún así es importante como muy bien dije cuidar su salud y estar al día en el entretenimiento y si usted tiene tiempo para Netflix saque tiempo para Netflix y disfrute de esas series que están muy buenas con este fin de semana voy a ver Netflix un par de cositas muy buenas que están allí ayúdame con un micrófono que me tiene hay alguien que tiene el micrófono abierto creo que es Andrea en su iPhone Michel Maricolón de aquí la veo no sé quién es hay alguien que por favor pónganlo en mute que estamos grabando si son tan amables ¿cómo se llaman? la que tú dices tengo el mío está abierto que van a escuchar el mío pero también tengo no ya no hay más ninguno abierto ya dale dale ya miren Spotify yo creo que ustedes conocen todos la gran mayoría conocemos Spotify aprovechen el descuento que hay como estudiante bastante económico Spotify super cool hay demasiado yo me di cuenta si se pongo en Spotify todo lo que hay para hacer en Spotify tanto como podcast cualquier tipo de música música para estudiar música para relajarse de verdad que es un excelente recurso obviamente si tiene el ¿qué se llama eso? esa membresía premium que la tiene como estudiante tiene varios beneficios y de igual forma si no se quiere complicar la vida y no quiere pagar usted sabe que YouTube es un excelente recurso para ello también cine.pr me encanta compartirlo porque puertorriqueño es como un tipo de Netflix puertorriqueño si usted quiere conocer películas cortometrajes que se han hecho aquí en Puerto Rico es una excelente plataforma muchos cineastas y cinefilos y toda esta gente linda que ha preparado películas aquí en Puerto Rico se unieron y unieron todos estos files y están allí así que visite cine.pr va a encontrar documentales super brutales que muchas veces veíamos por alguno de los canales y después no podíamos verlos porque no teníamos la cajita esa de Ditch para poder grabarlo así que entre a cine.pr y obviamente qué mejor que ahora en este contexto usted fortalecer y desarrollar su perfil de LinkedIn me imagino que muchos ya conocen LinkedIn si usted no conoce LinkedIn es una manera de usted desarrollar un perfil profesional de la misma manera que desarrollamos un perfil a nivel social en Facebook o Twitter o cualquiera de las redes sociales LinkedIn es excelente y muchas veces hay lugares de trabajo donde quizás no te piden el resumen pero si te piden tu perfil de LinkedIn y así conocen su trayectoria y conocen su resumen si usted todavía no ha desarrollado su perfil en LinkedIn pues vaya aprovechando este tiempo y entretengase desarrollando ese perfil de LinkedIn y a la misma vez busque tutoriales en YouTube hay mucha gente que conoce mucho de cómo usted trabaja en LinkedIn así que aproveche esta oportunidad donde quizás tiene tiempo pero saque un gatito para ese LinkedIn porque usted no sabe cuándo le van a pedir a usted el perfil de LinkedIn o usted puede fortalecer su resumen con ese perfil así que aproveche el tiempo y pantalla que es una excelente plataforma también de películas Albert pregunta que hacen en el chat y es de que si existe la posibilidad del uso de una página web como portafolio si conoces alguna plataforma alguna página en el web para hacer el portafolio por el momento yo siempre recomiendo Wix.com que sirve para hacer el portafolio pero ahora mismo LinkedIn es la que está trending en esto y hay otras plataformas y otras aplicaciones que han surgido como competencia con LinkedIn que también sería bueno desarrollarla porque hace poco estaba aplicando un trabajo y me pidieron diferentes perfiles y entiendo yo si alguien domina me puede corregir y ayudarnos en eso pero yo siempre recomiendo LinkedIn para ir trabajando eso y obviamente si usted desarrolló su página web personal pues puede trabajar en esa área sí de hecho déjame añadir que en el lo que antes era el Career Transition que ahora se llama Peterson Prep Career Career Prep ahora ellos en la parte de antes era solamente para podías crear con templates resumen y cover letters ahora le añadieron crear también websites y todo eso está ya dentro de la plataforma puede todo lo que creas ahí lo puedes automáticamente unir a tus redes sociales y te da data estadística de quienes te han visto quienes han entrado o sea que está bien interesante cuando ya en los próximos minutos que Albert termine yo voy no voy a entrar a la plataforma pero sí le voy a decir cómo acceder a ella para que exploren todas esas áreas así que valió la pena estar reunidos aquí hoy que mire eso que puedes apoyar esa página como muy bien mencioné al principio simplemente entrando a la página de HETS HETS.org y suscribiéndose y sacándose su código de la institución miembro de HETS por aquí estamos algunas dudas o preguntas estamos ready para dudas o preguntas adelante si quieren hacerlas por el chat ahí Karen me está ayudando si quiere aprovechar la oportunidad y hacérmela yo tengo una pregunta disculpe disculpe que lo moleste Samuel si mi nombre es Samuel González le quería hacer una pregunta como usted está hablando aquí de las propuestas que hay oportunidades para los jóvenes en becas hasta en empleo este cómo usted cree que ha afectado la pandemia en estos momentos a esos trabajos o a esos empleos por el problema COVID-19 como que se pueden coger todavía están disponibles o hay más empleo hay menos empleo no me quiero agilcar y lanzarte una estadística porque no soy experto en asuntos laborales pero como muy bien mencioné en el taller es importante que desarrollemos esta habilidad de investigar preguntar y averiguar el mero hecho de buscar un empleo en la pandemia no te limita que no consigas trabajo obviamente dependiendo como muy bien mencioné al principio la actitud que tengas en cómo buscar o si verdaderamente estás buscando o no pero entiendo yo que una vez tú busques trabajo hay que buscar la manera de cómo desarrollar y esto es una excelente oportunidad para yo crecer a nivel profesional y ver que están pidiendo en ese trabajo que está disponible todavía hay convocatorias todavía hay gente buscando trabajo y hay proyectos que están surgiendo y deberíamos en cierta manera como jóvenes aspirar a buscar a aspirar a crecer y esas becas muchas están disponibles otras ya no están disponibles por razones obvias de igual manera que hay trabajos que quizás ya no estén disponibles por razones obvias por la situación pero nos toca investigar buscar y conocer y yo te exhorto a que busques porque de verdad la cosa está difícil yo no quiero ser aquí como que el motivador o el que la está montando y que todo está bien y estamos en una nube o sea la cosa está difícil pero estás buscando estás buscando o no estás buscando es la pregunta que yo me debo hacer porque yo si fuera por mí yo estaría en mi casa bendito viendo Netflix esperando a que esto se mejorara y ahí empezar a buscar hacer algo así que vamos a dar lo mejor un placer muchas gracias ¿alguien más tiene alguna duda pregunta? ¿alguien más tiene duda pregunta? es el momento que no? Gracias.